Agua al sediento Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar Cuanto tiempo huiste de mí Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color La de fuego, solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar Cuanto tiempo huiste de mí Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Una vez nuevo, solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Cuánto tiempo estuvimos unidos y terminó Es que nunca comprendimos bien al amor Evítate esas lágrimas, compréndeme Antes que siga adelante, sonríeme Y mírame a los ojos, escúchame Entiende que este adiós es producto de tu error Y si dices que me amas, solamente son palabras sin motivación No quiero verte llorar, habla si quieres hablar Pero no me hables de amor, porque aquí termina todo entre tú y yo Entiende que este adiós es producto de tu error Y si dices que me amas, solamente son palabras sin motivación No quiero verte llorar, habla si quieres hablar Pero no me hables de amor, porque aquí termina todo entre tú y yo Entiende que este adiós es producto de tu error Y si dices que me amas, solamente son palabras sin motivación No quiero verte llorar, habla si quieres hablar Pero no me hables de amor, porque aquí termina todo entre tú y yo Que tal amigos, con ustedes una vez más, sus amigos del grupo Topaz, 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 Topaz Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací Que culpa tengo yo de ser humilde, la amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar mi amor, me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre No tiene corazón La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro No me puede ver, no me puede ver, no me puede ver Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón